Una situación similar a la que comienza a vivirse ahora se vivió el año pasado con el faltante de gasoil y todas las complicaciones que esto tuvo, pero los últimos días en distintos lugares del país han comenzado a reportar situaciones que hablan de faltantes, sobre todo de nafta, de tipo super, también de gasoil común en estaciones de servicio de distintos lugares, por ejemplo, en la zona de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, los medios locales reportan esa situación desde hace días. También en otras provincias, el caso puntual de Córdoba, donde ya comienza a verse que hay cartelería en distintas estaciones de servicio, advirtiendo por el faltante de nafta super y los conductores que llegan a esos lugares se ven obligados, en algunos casos, a cargar naftas de tipo premium para poder seguir viaje. También en Mar del Plata advierten que hay poco suministro de nafta super y gasoil común en estaciones de servicio. En otros lugares, la industria de los combustibles paralizada titulan falta nafta y las estaciones de servicio no descartan cierres nocturnos vinculado también a este problema. En la zona de Morteros, aquí en nuestra provincia de Córdoba, también están hablando de faltantes de nafta super y gasoil. En la provincia de La Rioja, por ejemplo, dicen sin aviso oficial, aumenta la nafta en el interior de La Rioja y hay restricciones por la falta de combustibles. Principalmente, esto ha sido reportado en estaciones de servicio de bandera oficial, de YPF, pero también hay algunos avisos vinculados a la petrolera Shell y a la petrolera Action como estaciones de servicio en las cuales no hay combustibles de ese tipo. También en Centenario, en la provincia de Neuquén, hablan del faltante de combustibles. Bueno, pero vamos a dialogar con quien tiene una visión a nivel país y también de lo que pasa en el centro, en Córdoba. Alejandro Di Palma, que es de Expendedores Autoconvocados. Alejandro, bienvenido, gracias por esperarnos. Y nos interesa su visión de esto que está ocurriendo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, mirá, a ver, una corrección que yo les hago es que en realidad el combustible que está faltando es todo. O sea, todos los productos están faltando. Lo que pasa que, obviamente, los más requeridos son los que más se visibilizan. Es decir, primero falta el combustible normal, digamos, común. Y después faltan los combustibles premium que han, digámoslo, han sido, en cuanto a su utilización, muy golpeados. Hay una caída muy importante de las ventas de los combustibles premium y esto presionado también, ¿no es cierto?, sobre los combustibles regulares, digamos, tanto el diésel como la nafta. Bien, o sea, falta. Hay faltante, esto se venía viendo, pero ahora se ha profundizado. ¿Y esto a qué se debe? ¿Es una forma que tienen las petroleras de extorsionar? Bueno, a ver, digamos, es una visión, eso es una forma de verlo. Lo cierto es que hay un conflicto, digamos, indudable, indiscutible entre el gobierno y las petroleras. ¿Está? Las petroleras hacen uso de un recurso histórico, te diría, que es este de administrar la oferta. Es decir, alegando, por supuesto, la imposibilidad de acceder a los dólares estos subsidiados para importar combustible, hay una reducción, digamos, cada vez más notable del combustible que se ofrece, es decir, lo que está viendo la gente. Te recuerdo que esto pasó ya en una medida superlativa, no hubo antecedente de un faltante de combustible mayor que el que sufrimos en el año 2021, quizás vos lo recuerdes. Sí. Ahora, ¿y por qué siempre el interior, no? El más afectado. Bueno, mirá, antes que nada te voy a describir un poquitito, digamos, cómo se ve el problema, digamos, conforme vos vas cambiando de ubicación geográfica. Acá los tipos más castigados de todo son los del, yo te diría, el interior profundo de la Argentina, esos lugares donde vos tenés o pequeños pueblos, pequeñas ciudades con una reducida cantidad de estaciones de servicio. Entonces, ahí cuando se acaba el combustible, se termina absolutamente la oferta. Después tenemos las ciudades, digamos, importantes, que tienen un número más importante, más grande, digamos, de estaciones de servicio, donde la molestia que percibe el usuario es que se tiene que trasladar, qué sé yo, 20, 30 cuadras para llegar a la próxima estación de servicio y se carga el combustible. Pero, digamos, recurrentemente lo que sí nosotros hemos notado y tenemos que señalar, es que el último lugar del país donde se ve esto, digamos, es la ciudad de Capital Federal. En general, se permite, digamos, se le permite a las petroleras, digamos, reducir o seleccionar como objetivo lugares para, digamos, para dejar de proveer el combustible los lugares más invisibles. La verdad es esa. Más invisible y donde se paga más caro, ¿no? O sea, falta, escasea y es más caro. Bueno, ese es otro tema que, exactamente, ese es otro tema que nosotros venimos señalando, que tampoco es, digamos, algo nuevo, porque esto viene, yo te tengo que recordar que durante el gobierno pasado también fue una constante, pero que, para decirlo claramente, me parece que hay que empezar a visibilizar esta problemática porque cada vez está tomando más vuelo. Nosotros, por ejemplo, te voy a dar un caso concreto que les toca a ustedes. Yo soy de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, que tiene precios similares a Córdoba Capital. Nosotros estamos entre un 20 y un 23% de diferencia contra el precio del mismo producto en la ciudad de Capital Federal. Esto está, concretamente, exhibiendo una transferencia de recursos desde, digamos, estas ciudades, que no son, digamos, hay peores casos. Yo tomo este caso, digamos, para señalarlo. Pero, digamos, hay una flagrante transferencia de recursos desde estas ciudades hacia el lugar donde, por algún motivo, el gobierno nacional y las petroleras, digamos, que convienen ejecutar o llevar adelante el beneficio. Entonces, digamos, te diría que es la ciudad de Cava. Ahora, dentro de las mismas provincias, también tenemos que decir que hay mucha diferencia de precios. Te voy a hablar concretamente de acá, de la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos, el lugar más barato de todos es la ciudad de Paraná, que no es el lugar más cercano a Capital Federal. Y la ciudad más cara es Gualeguaychú, que es la más cercana a Capital Federal. De manera tal que esto echa por tierra, digamos, toda la lógica, digamos, de pretender justificar esto con una cuestión de logística, ¿no es cierto? Bueno. Aparte... Sí, sí, sí. No, no, no. Es muy interesante. Nosotros esto lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. Ahora, lamentablemente, no tenemos más tiempo. Pero lo vamos a volver a convocar a ver si, visibilizándolo, alguna vez se solucionan estas diferencias. Ojalá, ojalá. Ojalá. Sí, no hay que parar las esperanzas. Alejandro de Palma, muchísimas gracias. Claro, sí. Hasta luego. Gracias a vos. Hasta luego.